Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a Objetivo 26M, un espacio que nace con la mirada puesta en las próximas elecciones del mes de mayo y que a buen seguro van a cambiar la geografía política de muchos de los pueblos de Córdoba. Además lo cierto es que a día de hoy tan solo faltan 46 días para esa cita que tenemos en las urnas y para que dejamos un nuevo ayuntamiento. Por ello nosotros desde aquí, desde Onda Mezquita, queremos hacer primero una visión global para conocer mejor a los candidatos y sobre todo las propuestas que tienen para este ayuntamiento. Por eso vamos a repasar la agenda política de los últimos días pero también queremos tener espacio para ustedes, para quienes nos ven desde casa. Vamos a plantear cuáles son los problemas más comunes de los vecinos de nuestras localidades y hoy vamos a poner sobre la mesa de nuestro debate en el último tramo del programa, un asunto que yo creo, Chantal, que a buen seguro le interesa a todo el mundo. Está claro y vamos a hacer una cuestión muy importante y sobre todo muy concreta. Vamos a preguntarnos si Córdoba es realmente una ciudad segura. ¿Están tranquilos y viven tranquilos los cordobeses? O sin embargo estamos preocupados por la inseguridad que reina en algunas zonas de nuestra ciudad. Hablaremos esta noche de asuntos como el vandalismo, las viviendas ocupadas, los robos en comercios y establecimientos o el clima de incertidumbre del que se quejan los comerciantes de la calle Cruz Conde por falta de luz. Para abordar esos y otros aspectos vinculados con la seguridad ciudadana tendremos con nosotros a cuatro cordobeses muy diferentes entre sí pero unidos por su entrega a la ciudad. Estos son Manuel Blasco, presidente del Centro Córdoba, Juan Moreno de la Asociación de Vecinos Puente Romano, el empresario Aurelio González y el escritor y profesor José Carlos Aranda. Todo eso será como les decimos en la segunda parte de nuestro programa pero antes vamos a repasar la actualidad política de la última semana en Córdoba y vamos a empezar por Podemos porque precisamente esta mañana el partido ha presentado sus listas para las próximas elecciones municipales de mayo y ha habido sorpresa. Finalmente será Cristina Pedrajas quien afronte la incorporación a las listas, quien las presida. De esta manera se rompe lo establecido en los pasados comicios de Podemos. Ya estamos aquí, ha llegado el momento. Podemos por primera vez se presenta a las municipales en Córdoba. Con estas palabras se ha presentado esta mañana la candidatura de Podemos para las próximas municipales con la profesora y sindicalista Cristina Pedrajas a la cabeza alterando el resultado de las primarias. Nosotras y nosotros los 29 que constituimos la candidatura no somos políticos, no hemos estado nunca en este mundo, no somos profesionales de la política, somos simplemente ciudadanas y ciudadanos muy concienciados de que ha llegado el momento de poner nuestro trabajo al servicio de nuestros vecinos y vecinas. Por eso también podemos presumir de que venimos sin ninguna mochila política. No tenemos nada que se nos pueda achacar y evidentemente nos consideramos muy preparados para la labor a la que nos estamos ofreciendo. El programa de Podemos está articulado en ocho ejes. Economía y empleo, medioambiental y derecho animal, feminismo y diversidad, servicios sociales, democracia y transparencia, vivienda, cultura y distritos y barrios. Además, según ha informado Pedrajas, es un programa abierto a todas las propuestas que quiere aportar la ciudadanía. Os podríamos decir como van a decir seguramente otras muchas fuerzas políticas que vamos a trabajar por cosas tan importantes como la creación de empleo, como el blindaje de servicios públicos, la creación de vivienda social, la salud, la salubridad, el cuidado del medio ambiente, la cultura. Sí, pero eso lo dirán todos. Nosotros además podemos decir, podemos traer algunas propuestas novedosas y totalmente viables, como por ejemplo la creación de una distribuidora municipal de electricidad, como por ejemplo un servicio veterinario municipal para aquellas familias que tienen menos recursos. Potenciar el reciclaje de las basuras o hacer de Córdoba una ciudad cuidadora desde una perspectiva feminista son otras de las iniciativas de Podemos que afirma presentarse con la ilusión y la fuerza de los comienzos y con aquel ímpetu de los movimientos sociales y de la calle. Y cambiamos ahora de partido y nos vamos al Partido Socialista porque esta, la ciudad de Córdoba, ha sido la elegida por el presidente del Gobierno y también el presidente del Partido Socialista y por supuesto candidato a la reelección. Pedro Sánchez ha elegido Córdoba para comenzar y dar el primero de sus mítines. Lo hizo también acompañado por Susana Díaz, la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía y también por Isabel Ambrosio, la alcaldesa de Córdoba. El presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha aclarado este sábado en la visita que ha realizado a Córdoba a la gente que ha votado a la ultraderecha que las formaciones de este tipo viven de los problemas de la confrontación y de la polarización. Ha habido cosas que se nos han quedado en el tintero y para eso necesitamos muchísimo más apoyo, amigos y amigas, y eso es lo que os pido. Os pido, yo sé que lo voy a tener, que lo vamos a tener, porque es verdad que hay ganas de votar, hay ganas de participar, hay ganas de movilizarse, hay ganas de volver a confiar en el Partido Socialista. Y es verdad que en estos diez meses no hemos podido cambiar el país, pero hemos marcado un rumbo. Hemos marcado un rumbo en educación, en conocimiento, en cultura, en compromiso con el medio rural, con el sector primario. Hemos marcado un rumbo de que se puede crear empleo dignamente. Por su parte, la secretaria general del partido en Andalucía, Susana Díaz, ha explicado que a aquellas personas que están votando a la luta derecha que ese no es el camino para resolver sus dramas o sus problemas. Y para eso la mayor garantía es que Pedro gane y que los alcaldes y alcaldesas socialistas nos ayuden. Y después de eso, no tengáis dudas, después de eso recuperamos el gobierno de Andalucía, sacamos al trifachito. Luis Planas, el secretario general del Partido Socialista cordobés, Antonio Ruiz y la alcaldesa de Córdoba y candidata a la reelección, la socialista Isabel Ambrosio, han avisado que los españoles se juegan mucho el 28A, pues deben elegir si quieren una sociedad incluyente tolerante y que preserva las conquistas de la democracia o una excluyente. Este gobierno europeísta, constitucionalista, abierto, progresista, feminista, social y que ha apostado decididamente por el desarrollo sostenible, tiene ante sí una gran oportunidad de vuestra mano. Pero la candidatura que encabezo al Congreso de los Diputados por Córdoba, todos los compañeros y compañeras que la formamos y al Senado, vamos a dejarnos la piel para que consigamos llegar hasta el último pueblo, hasta el último barrio, hasta la última familia, hasta el último hogar, para llevar adelante las ideas, los proyectos, los mensajes del Partido Socialista y lograr el próximo 28 de abril una mayoría en Córdoba, que nos dé la mayoría de nuevo en España y que haga Pedro Sánchez de nuevo nuestro presidente. Porque somos garantía, garantía de progreso y garantía de desarrollo social, económico en España y en todos y cada uno de los ayuntamientos. Porque desde aquí vamos a parar a las derechas, desde aquí vamos a hacer posible que tengamos un gobierno progresista en Madrid y en Córdoba. Y desde aquí vamos a iniciar el camino para recuperar Andalucía. No te quepa la más mínima duda. Según los socialistas, el único proyecto para frenar a las derechas es el movimiento socialista y por ello llaman a la movilización masiva en las urnas el 28 de abril. Pero el mitin de Pedro Sánchez no ha sido el único acto del Partido Socialista en Córdoba en los últimos días. El pasado viernes también presentaron sus listas al Congreso y al Senado que están encabezadas por Luis Planas, actual ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. El ministro aprovechó la ocasión para pedir el voto para su partido, aunque dice que parten como favoritos según los sondeos. Luis Planas aseguró que el Partido Socialista quiere llevar adelante no solo el crecimiento económico del país, sino también el progreso social con medidas como por ejemplo la subida del salario mínimo interprofesional. Este acto de presentación de candidaturas tuvo lugar en el centro de recepción de visitantes y contó con el respaldo del secretario general del PSOE cordobés, de Antonio Ruiz. Por cierto, que socialistas ya han comenzado con el reparto de propaganda electoral. La alcaldesa de Córdoba ha recorrido diversos barrios de la ciudad cargada de folletos. Y continuamos con la que todavía es la alcaldesa de la ciudad de Córdoba, con Isabel Ambrosio, porque además es la candidata a la reelección. Asegura que quiere que Córdoba continúe siendo una ciudad abierta y tolerante y por ello también ha manifestado que pretende hacer una mayor inversión en todos los barrios de la ciudad de Córdoba. En estos últimos meses hemos mantenido encuentros con los representantes de los vecinos y hemos ido logrando de alguna manera avanzar en esos espacios. Y a través de un convenio urbanístico de gestión, esa es la fórmula jurídica que establece la LOA, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, sí podemos mantener no sólo nuestro compromiso en mejorar las condiciones de mantenimiento de esas zonas privadas de uso público, que hasta ahora sólo venían haciéndolo y con un esfuerzo muy especial por parte de los vecinos, sino que eso también tiene que llegar a un espacio de gestión como en este caso en los ayuntamientos. Y cambiamos ahora de grupo político, llega el turno de los populares. José María Bellido, su portavoz, ha anunciado que va a llevar al Ayuntamiento de Córdoba ante la Fiscalía. El motivo, que hayan impedido hacer uso a la hermandad de la O del patio del Centro Cívico de Fátima. Además, Bellido adelanta que si sale nombrado alcalde, el próximo mes de valló va a reformar la regulación del uso de los centros cívicos. El Partido Popular llevará ante el fisco la negativa por parte del Ayuntamiento de que el Centro Cívico de Levante pueda albergar el paso de María Santísima de la O, ya que consideran que responde a una decisión arbitraria de la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio. Se quiso imponer arbitrariamente la decisión y la opinión de la alcaldesa, de Isabel Ambrosio, que además se lo trasladó personalmente a la hermandad y en concreto a su hermano mayor. Nosotros ante esta decisión ya dijimos que no nos íbamos a estar quietos y hoy lo que ahora va a comentar el viceportavoz, Salvador Fuentes, después de que ha habido trabajado este asunto, pues vamos a tomar medidas jurídicas ante esta situación. Más que nada para que se aclare. Una negativa que desde el Ayuntamiento respaldan con una modificación del reglamento de uso de los centros cívicos, el cual prohíbe cualquier acto religioso en estos espacios municipales, pero matiza los actos políticos, hecho con el que según los populares, el consistorio pretende protegerse de la polémica protagonizada por Ganemos y su uso de la Casa Ciudadana. Eso es inaceptable. Lo dijo el Consejo del Movimiento Ciudadano y nosotros lo corroboramos. No vamos a aceptar que los centros cívicos se conviertan en salones de actos para celebrar mítines, porque hay que darle el sitio al ciudadano. Y durante estos 20 años el reglamento ha funcionado bien. Bien porque el protagonista era el ciudadano, no los partidos políticos. Aquí hay un precedente que se ha constatado en estos tres últimos años, que ha habido un grupo político del Ayuntamiento que ha usado los centros cívicos para actos políticos y eso no se tenía que haber consentido. Actuaciones que el Partido Popular pondrá en conocimiento del juzgado para conseguir al menos aclarar una situación que consideran injusta y arbitraria. Pero no solo los partidos políticos marcan la agenda de la ciudad. Los vecinos en las plataformas vecinales tienen mucho que decir, como por ejemplo la plataforma en defensa de las pensiones. Este día 1 de abril, un lunes al sol, como ellos lo llaman, han vuelto a manifestarse a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba para recordar a todos los partidos la importancia que tienen sus reivindicaciones y es que ellos suponen el 27% del censo electoral. La Plataforma Ciudadana de Córdoba para la defensa del sistema público de pensiones ha celebrado hoy una nueva concentración ante la puerta del Ayuntamiento de la ciudad enmarcada en su ciclo los lunes al sol, con el lema Nuestro voto es poder. Nuestro lema hoy es Nuestro voto es poder, porque si sabéis, en España somos 9 millones y medio de pensionistas, pero en la provincia de Córdoba somos 171.081, que digamos que somos el 27% del censo electoral. Por lo tanto, si los pensionistas, escuchando lo que promueve cada partido de cara a nuestras pensiones, votase en consecuencia, podría arrastrar el voto hacia sus intereses. Uno de los portavoces de este colectivo, José Villamor, ha afirmado que los pensionistas representan en Córdoba y a nivel nacional el 27% del censo electoral, por lo que ha animado a esta población a votar a aquellos partidos que más se acercan a sus reivindicaciones y ha señalado su partido más afín. Nosotros, por ejemplo, Unidos Podemos ha presentado varias mociones con las que nosotros estábamos de acuerdo, pero de alguna manera se la han rechazado. Entonces, en ese sentido se puede decir que Unidos, ahora se llama, me parece, Unidas, ¿no? Unidas Podemos es el partido que más se acerca a nuestras reivindicaciones, pero digo que las nuestras van más allá que lo que plantea Unidas Podemos. Villamor ha señalado que España cuenta con 9,5 millones de pensionistas, por lo que pueden arrastrar el voto hacia sus intereses. Se trata de reivindicaciones y peticiones que no han caído en saco roto, porque este programa la semana pasada quiso denunciar algunas cuestiones, como por ejemplo esas quejas vecinales en cuanto a la concesión de licencias por parte de multitud de entidades vecinales y también de muchísimos ciudadanos de pie. Pues bien, nos han escuchado y el Ayuntamiento además nos ha querido responder. Bueno, es un problema que tiene toda la Administración Pública. La Gerencia Municipal de Urbanismo hace 10 años tenía casi 200 trabajadores y hoy tiene básicamente un poco más de la mitad, ¿no? Por lo tanto, un problema de cómo se han ido, bueno, pues haciendo las leyes y las consecuencias que han tenido en la Administración, sobre todo en la Administración local. La tasa de reposición de funcionarios y las diferentes leyes presupuestarias que se han hecho han impedido que se contrate a más funcionarios. Pero a la misma vez el Estado hace una ley que dice que todos los actos arreglados, como tienen que ser las licencias y como son las licencias, tienen que estar firmados por funcionarios. Por lo tanto, bueno, pues una pescadilla que al final se muerde la cola y que ha hecho que durante muchos años no se hayan podido contratar personas técnicas en la Gerencia de Urbanismo y que eso hace, bueno, claro, pues que ahora tengamos el déficit que tenemos. Bueno, nos encontramos una gerencia muy debilitada del mandato anterior del Partido Popular, donde ellos pretendían hacer como una especie de disolver la gerencia, pero no se quedaron a mitad y claro, dice que se quedaron a mitad lo que nos dejaron efectivamente la gerencia es la UBI. Y salir de la UBI nos ha costado mucho, pero bueno, efectivamente, como tú bien dices y el ejemplo puede valer, estamos ya en planta recuperándonos, hemos hecho muchos cambios técnicos que nos han permitido avanzar en la gestión y lo que pretendemos es eso. Ojalá se modifiquen las leyes, podamos contratar más personal y hacer una gerencia mucho más hábil. Como ven, la seguridad ciudadana es nuestro tema de esta noche y vamos a abordarlo de lleno con cuatro especialistas en nuestro tiempo de debate. Hoy estarán con nosotros Manuel Blasco, presidente del Centro Córdoba, Aurelio González, empresario, Juan Moreno de la Asociación de Vecinos Puerta y Romano y el escritor y profesor Carlos Aranda. Vamos a debatir de seguridad aquí en Onda Mezquita Televisión, pero va a ser dentro de unos momentos.